Las personas que dan aviso de las ubicaciones de los retenes de tránsito en redes sociales cometen el delito de obstrucción de la autoridad, por lo que la corporación ha emprendido un programa para desarticular estos grupos. Ante la situación, el director comentó que emprenderán la búsqueda para dar con los administradores de estos perfiles y paguen así con sus responsabilidades. En lo que va del año, la dirección de tránsito ha logrado detener a más de 7.000 ebrios con el fin de evitar más accidentes. Puente Libre, la noticia digital.